En el día de hoy estamos en nuestra tienda DisproCosta haciendo la presentación del nuevo carro montable 3 en 1. Es un carro de empuje con luces LED y pintura real especializada de lujo, el cual viene con un modelo muy llamativo como un Mini Cooper y es muy seguro para nuestros bebés. Trae una silla amplia con un espaldar muy cómodo, reposabrazos y trae cinturón de seguridad. El papá le da la opción de manejarlo como un carro de empuje y también lo puede usar como un carro eléctrico. El niño lo puede manejar accionando estas palancas hacia adelante, un motor y aquí acciona el otro motor. Tiene hacia adelante y también da reverb. Viene con música, radio con USB, cual puede poner en la música por MP3, por microSD, la música favorita. Viene con música incorporada a ella, cosas bien chéveres también. Adicional a eso, este carro también viene con un control remoto para padres. Un práctico control remoto para padres codificado, última generación, en el cual uno puede dominar el carro. Y aquí para los lados, para el otro lado. El carro también viene con su cargador. Se entrega con su cargador para que lo recargues y tengas la opción de jugar con el niño muchas veces. Y la función de baile. El carro va a bailar solo en un momento que tú no tengas tiempo de sacar al niño a divertirse. Pones el carro a esa mesa y el niño va a ser muy feliz.